insomnia games es un estudio muy versátil ahora el equipo americano se ha puesto al mando de la nueva aventura de spider-man que desarrollan en exclusiva para playstation 4 gracias a la revista game informer tenemos nuevos detalles sobre el proyecto aunque ya era algo que se podía intuir desde el trailer de la parís games week en spider-man vamos a poder controlar a obviamente el hombre araña pero también a peter parker y a mary jane quienes no tendrán una relación sentimental al menos al principio del juego las partes en las que controlaremos a parker y james serán anecdóticas ya que el protagonismo recaerá en el superhéroe uno de los pilares de la jugabilidad es hacer que todo transcurra de manera libre fluida y ágil ya sea el combate o el desplazamiento por los escenarios podremos luchar contra varios enemigos a la vez moviéndonos de uno a otro rápidamente y con multitud de opciones para enfrentarnos a ellos podemos usar nuestros puños nuestras telas de araña nuestros gaches e incluso contaremos con movimientos finales para acabar con ellos spider-man contará con un sistema de progresión gracias al cual podrá subir de nivel y aprender nuevas habilidades estas nos permitirán mejorar la manera en la que combatimos y en la que nos desplazamos por nueva york ganando fuerza o velocidad por ejemplo para subir de nivel tendremos que combatir encontrar secretos y los coleccionables ya están confirmados o encontrar ciertos puntos de referencia que muy probablemente funcionarán como los de assassin's creed entre los dispositivos que tenemos a nuestra disposición están una trampa una bomba de tela araña que pueden capacitar a un grupo de enemigos a la vez y el spider drone que puede disparar tela de araña a los rivales de manera autónoma también tenemos nuestro teléfono móvil que no sabremos hasta qué punto formará parte de la jugabilidad aunque parece que cuando menos servirá para hacer fotos dicho sea de paso el modo foto está confirmado sobre los villanos no se han confirmado muchas apariciones pero de todos modos no os vamos a spoilear nada solo os vamos a decir que nos tendremos que enfrentar al inicio del juego al kingpin lo que vendrá después ya no lo sabemos sí que sabemos que insomniac ha preparado una serie de contenidos descargables llamados de city that never sleep y que contará con varios episodios siendo el primero de ellos de heist sobre decir que uno de los factores más importantes de este título será darnos la libertad que todos deseamos para volar entre los ascacielos con nuestras telarañas el mapa será varias veces más grande que el de sunset overdrive insomniac promete que estará lleno de vida y cosas que hacer además tendrá una gran distancia de dibujado algo que aprovecharemos particularmente en playstation 4 pro donde el juego funcionará a 4k con checker boarding tanto en la play 4 pro como en la normal la tasa será de 30 imágenes por segundo en este mundo podremos hacer misiones secundarias como desactivar bombas plantadas por la ciudad evitar crímenes aleatorios desmantelar pases de kingpin hacer fotos de ciertos elementos o incluso recoger los objetos que necesitamos para mejorar nuestros catches también podemos tomarnoslo con un poco más de calma y dedicarnos a hacernos selfies con los peatones chocarles los 5 o incluso montarnos en el metro para viajar rápidamente a otros puntos de la ciudad y también podemos acceder a algunos interiores aunque no todo será libertad y frenetismo también habrá momentos más pausados donde explorar zonas tranquilamente estas zonas parecen corresponderse con los tramos en los que controlaremos a peter partner que mi informe las compara con las partes de uncharted 4 en las que recorríamos zonas donde la gente estaba haciendo sus cosas y podríamos interactuar con ellos mientras descubriamos más sobre la historia está claro que imsognia no quiere desvelar todos los secretos todavía pero parece que quiere ofrecer gran variedad de situaciones marcando diferentes ritmos y seguro que con un buen puñado de sorpresas preparadas y eso que todavía no hemos hablado de los trajes spider-man va a contar con un amplio armario repleto de atuendos que no sólo cambiarán nuestra apariencia sino que además nos darán habilidades únicas desarrollar un título como este es sin duda una gran responsabilidad pero parece que insomniac va a estar a la altura todo lo que vemos sobre la nueva aventura del hombre araña nos parece bastante prometedor y esperamos que el proyecto salga bien para que el superhéroe pueda volver por la puerta grande todavía quedan unos meses hasta el 7 de septiembre que será cuando spider-man debute en exclusiva para playstation 4 y uno de los libros y y y y y y y y y